Lloremos juntos, chicos, pero bueno, estamos aquí juntos en esto. Aquí podríamos poner una musiquita. Vean, es como súper espesa. Estoy teniendo un déjà vu. Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Eliana Almaguer. Para los que no me conocen, soy actriz y nutricionista holística. Bueno, el día de hoy yo tenía antojo de comer unas hamburguesitas y lo más fácil sería ir al supermercado y comprar una de estas bolsitas que ya están hechas, que son de soya y todo. No está mal de vez en cuando, pero recuerden que ese tipo de hamburguesitas, estoy hablando vegetarianas, veganas, son súper procesadas. Entonces, de vez en cuando está bien, pero no del diario. Nosotros queremos tener una dieta muchísimo más natural. No queremos cosas que estén tan procesadas, porque lo único que hacen es ese tipo de cosas. Si nosotros nos alimentamos de las cosas que están altamente procesadas, lo que le hacemos al cuerpo es meterlo en un estado de inflamación. Y de ahí vienen todas las enfermedades, como el cáncer, diabetes, Alzheimer, enfermedades del corazón. Así que bueno, hay que tratar de comer lo más natural posible, lo más cercano a cómo viene de la naturaleza. Obviamente hay algunas excepciones, como el día de hoy vamos a preparar unas hamburguesitas de frijol. Y por ejemplo, yo no me puse a hervir los frijoles y no, no, no. Tengo unos frijoles de lata, pero me busco unos que estén, o sea, que los ingredientes estén súper bien, que no tengan aceites agregados, que sea solamente agua y un poquito de sal de mar. Así que bueno, esa es una muy buena opción. Bueno, recuerden siempre checar las etiquetas, porque muchas veces nos vamos con nada más, con que dice que es light o que dice que es keto o keto o que dice y creemos que le va a ser bien a nuestro cuerpo y tiene unos ingredientes que no podemos ni siquiera pronunciar que nos están haciendo muchísimo daño. Entre más nos podamos acercar y más podamos comer lo más natural posible, es mejor. Bueno, entonces vamos a empezar, vamos a hacer nuestras hamburguesas de frijol. Tenemos aquí una lata de frijoles ya lavada y escurrida, pero bueno, antes, lo primero para ganar tiempo. Vamos a hacer un huevo, la alternativa de huevo, que es la alternativa para los vegetarianos, para los veganos, y es nuestro huevo de flaxseed, de linaza. Entonces lo que necesitamos son tres cucharadas de linaza con un cuarto taza de agua. Entonces, bueno, tenemos acá una y lo vamos a hacer primero porque lo que queremos es dejarlo reposar por lo menos cinco minutitos para que cree esta textura como gelatinosa, que es lo que nos va a ayudar como a que peguen los ingredientes. ¡Uh! Estoy teniendo un déjà vu. Bueno, dicen que cuando tienes déjà vu es porque estás en el momento y en el lugar que tienes que estar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que sí? Escríbanme. Bueno, cuarto de agua, cuartito de agua y vamos a moverlo. Bueno, lo vamos a mover muy bien, lo vamos a supermover y lo vamos a dejar reposar por cinco minutos y mientras nos vamos a ir a los otros ingredientes. Bueno, vamos a poner la avena en nuestra procesadora, tres cuartos taza, y vamos a poner nueces. Yo les voy a poner el nombre de los walnuts en la descripción, pero son walnuts. Vamos a poner, eso es casi que media tacita. También lo pueden hacer con semillas de girasol, con sunflower seeds. Bueno, ya tenemos nuestra avena y los walnuts en la procesadora. Vamos a procesarlos primero. Así que vamos a poner esto bien puesto. Y ahora sí, vamos. Un poquitito más. Y yo creo que ahí está perfecto. No queremos que quede demasiado molido porque es lo que nos va a ayudar a darle textura a nuestras hamburguesitas. Y bueno, ahora sí, llegó el momento de poner todos los ingredientes. Así que vamos a poner los frijoles. Vamos a poner nuestros frijoles que ya están lavaditos y escurridos. Y saben qué? Vamos a picar la cebolla, porque la cebolla también se la vamos a poner ahí. Entonces vamos a picar la cebolla. Lloremos juntos, chicos. Ahora sí, vamos a partir. Igual, acuérdense que lo vamos a meter en la procesadora. Así que tampoco tienen que estar perfectos. Estoy llorando. ¿Por qué? Oigan, dice mi mamá que si mojas el cuchillo, lloras menos. Pero bueno, estamos aquí juntos en esto. Esa es una muy buena técnica para llorar. Es que la vida es muy dura. Ok, ya vamos a poner esto. Ok. Vamos a poner esto en la procesadora. Oigan, es que les voy a decir una cosa. Yo soy muy piqui con la cebolla. O sea, yo así como que me pongo valiente y digo mucha cebolla. Y cuando la veo y así digo un poquito menos. Pero bueno, digamos que es media cebolla. Listo. Ahora sí, vamos a poner nuestra pasta de tomate. Oigan, esta es una cosa que yo no utilizaba antes y tiene un par de años que la utilizo y es maravillosa para un sinfín de cosas. Poco a poco les voy a ir diciendo cómo en qué la pueden ocupar y todo. Pero bueno, es maravillosa. Entonces vamos a poner nuestra pasta de tomate. Vamos a poner una cucharada. Vean, es como súper espesa. Pero es súper buena para diferentes recetas. Listo. Un poquitito más acá. La llenamos por acá. Ahora sí vamos a ponerle nuestra pasta de tomate. Y ahora le vamos a poner nuestra soya. Estos son aminoácidos líquidos. Es una súper buena alternativa en lugar de soya, de la soya normal. Vamos a ponerle una cucharada y media. Ok, una cucharada. Vamos a ponerle. Luego le vamos a poner una cucharada de paprika ahumada. A mí la paprika ahumada me encanta de verdad. Me encanta, me encanta. Se lo pongo a todo. Porque ya se los dije un día. Le da como este saborcito como de carne, como de pollo. Para los que no comemos carne. Ahí tenemos el sabor. Le vamos a poner una cucharada. Ok. Y ahora le vamos a poner ajito en polvo. Le pueden poner el diente de ajo si ustedes quieren. Pero yo ya les había contado que no soy muy fan del ajo. Que no me cae muy bien. A mí en lo personal. Pero acuérdense que cada cuerpo es diferente. Lo que a mí me cae bien y lo que a mí me... O sea, puede ser que a ti no. Entonces por eso es súper importante que escuchemos el cuerpo. Muchas veces no es que ella come tal cosa y está así el cuerpazo y me lo como yo y me cae pésimo. Entonces hay una cosa que tenemos que aprender y es a escuchar a nuestro cuerpo. Ok. Entonces vamos a ponerle un poquito de ajo en polvo. Yo les voy a dejar las medidas, pero yo le estoy poniendo un poquito. Y vamos a ponerle comino en polvo. Que les voy a decir una cosa. A mí el comino me pasa una cosa súper rara. Es un sabor que no siempre me ha gustado. Que me ha costado trabajo como encontrarle el gusto. Pero le da un sabor increíble a las comidas. Y yo ahora lo ocupo bastante porque además es súper bueno para el cuerpo. Tiene muchísimas propiedades. Vamos a ponerle. Pues ya le ponemos este que quedó. Ahora, bueno, vean. Ya se hizo súper gelatinoso. Ahora vamos a ponerle nuestro huevo de chía. Se lo vamos a poner aquí a la mezcla. Que es lo que nos va a ayudar a que se pegue todos los ingredientes. Entonces, esta receta es súper, súper alta en fibra y en proteína. Porque acuérdense que los frijoles son altos en proteína. Así que estamos comiendo algo súper balanceado con súper buenos ingredientes. Si le quieren poner un panecito y hacer la hamburguesa como va, pueden perfectamente. Ahora, si se están cuidando un poquito más, pueden solamente comerse la hamburguesita. El puro party con alguna ensalada y queda perfecto. Bueno, ¿dónde está la tapa? Aquí está. Vamos a, ahora sí, a cerrar esto. Y a procesar. Ahí va, ahí va. Oigan, pues ya está. No tiene que quedar súper molida. O sea, está bien que te queden como esos pedacitos de frijol o que te queden esos pedacitos de cebolla. Está perfecto. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es hacer nuestras, nuestros paddies, nuestras hamburguesitas. Así que bueno, voy a poner un poquitito de aceite en las manos para poder agarrar y no se me pegue la mezcla. Y las voy a poner en un platito para después ponerlas a freír. Bueno, me voy a poner un poquitito de aceite en las manos para que no se nos pegue nuestra mezcla. Y ahora sí, el punto es hacer las hamburguesitas. Del tamaño que las quieran hacer, yo creo que ese es un buen tamaño. Vamos a hacer esta ahora. Bueno, pues ya tenemos nuestras hamburguesitas. Vamos a poner un poquito de aceite. Yo tengo un aceite de aguacate en spray. Le voy a poner aquí lo suficiente para que no se nos peguen. Esperamos que se nos caliente un poquito el sartén. Bueno, ahora sí, que Dios nos bendiga. Vamos a echar la primera. Vamos a poner la segunda. Pues están listas nuestras hamburguesitas, vean. Uf, qué delicia. Vamos a preparar las demás y ahorita las servimos. Acuérdense que la textura nunca va a ser como súper, súper dura. Siempre queda adentro como medio aguadita, pero bueno, vale la pena probar. Bueno, pues ya quedó nuestras hamburguesitas. Vean qué maravilla. Nos salieron cinco y media. Vamos a comer esta media porque ahorita vamos a cenar. Entonces nada más para probarla aquí con ustedes. Así que bueno, yo tengo aquí un poquito de mayonesa de chipotle. Así que vamos a, uf, un poquitito acá. Bueno. Con ensaladita. Una súper cena, una súper comida. Muy bien, chicos. Lo estamos haciendo muy bien. Oigan, pues muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy conmigo. Les mando un besote. Recuerden, si les gustó, denle like, compartan, escríbanme. Y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.